Los señalamientos político-electorales en el último año de gobierno municipal de Durango continuarán a pesar de que el alcalde tomó la decisión de no contender por la gubernatura. En ese sentido, el secretario del ayuntamiento Mario García Escobosa comentó que será un llamado a los regidores para no politizar el trabajo. Es obligado, desgraciadamente. Yo creo que el querer mezclar la actividad de las administraciones con la política para meter algún desgaste y poder llevar a Aguas Molino es ya una táctica muy yañeja. Nosotros más bien hacemos un llamado a todos los que puedan ser precandidatos y candidatos y obviamente a todos los entes políticos, aquí los regidores, los diputados, que nos apliquemos por el bien de los duranguenses y que sigamos trabajando de una manera responsable, con alturas y que no se empañen o no se manden malos mensajes a la ciudadanía. Yo creo que México exige que tengamos unidad y obviamente si tenemos alguna posición importante, pues tenemos que hacer y cumplir a la ciudadanía. Definitivo, definitivo. Yo creo que, bueno, más bien, estoy cierto que es un buen cabildo el que tenemos, es un cabildo que tiene una muy buena dinámica y buena comunicación y que traen la camiseta puesta para sacar adelante los trabajos.